Allí empezó. Allí empezó. que la es tu planeta matriz tu corazón que el sol es tu planeta que el florecito pide en la planeta la vida es tu planeta de tus amos a los dos. La bandida había tocado, no van a regañar. Hoy tu buena suerte, la guerra en la que ha volteado, fallaste el corazón. No vuelvas a apostar, no vuelvas a apostar, no vuelvas a apostar, no vuelvas a apostar. ¡A ti tu corazón, no vuelvas a apostar! ¡A ti tu corazón! 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 ¡Suscríbete al canal!